Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal, el canal Raúl369Infinito. Como veis, podéis disfrutar del agua que está cayendo de la sierra. Se está derritiendo la nieve. Este agua que lleva ya circulando aquí desde hace varios meses y que hasta en verano, si se dan las circunstancias, sigue su caudal. ¿Y qué podemos hacer con este agua? Pues es un agua que da una cierta energía y se pueden crear vórtices energéticos. Porque el agua, al rozar sobre la misma piedra durante días, meses, años, está cargada energéticamente. Y podemos crear un vórtice que yo ahora mismo acabo de hacer, como este de aquí. Si yo pusiese un péndulo en este vórtice energético, veríais como empieza a dar vueltas y se vuelve loco. Si pusiéramos una cámara Kirlian y hiciésemos una fotografía o una cámara térmica, veríamos la energía toroidal que da estas piedras al rozamiento del agua. Porque están cargadas energéticamente. Si pusiéramos una manzana o un plátano, veríamos como no se pudre y que dura días. Por eso, ir al campo, ir a respirar, ir a cargaros energéticamente, descalzaros un poco en el río, aunque esté fría y escuchar esta tranquilidad, es lo mejor que se puede hacer en estas fechas. Nada más, os dejo con estas imágenes preciosas de la Sierra de Madrid. Y ya sabéis, si queréis darle un like y suscríbete.